No se inquietan. Crean en Dios. Y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar. Volveré otra vez para llevarlos conmigo. A fin de que donde yo esté. Estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo. Señor. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al padre sino por mí. No hay nadie que me acceder. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi padre. Ya desde ahora, lo conocen. Y lo han visto. ¿Cuál es el camino, la verdad y la vida. Felipe le dijo. Él dijo. Él dijo. Señor. Ya seyid. Muéstranos al padre. Él dijo. Y eso nos basta. ¿Cómo vamos a conocer? Jesús le respondió. Él dijo. Felipe. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes. Y todavía no me conocen. Él dijo. El que me ha visto, ha visto al padre. El que me ha visto, ha visto al padre. ¿Cómo dices? Muéstranos al padre. ¿Cómo te dice que te arinó al padre? ¿No crees que yo estoy en el padre? ¿No crees que yo estoy en el padre? ¿Y que el padre está en mí? ¿Y el padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El padre que habita en mí es el que hace las sobras. Pero el padre que habita en mí es el que hace las sobras. ¿Creenme? Yo estoy en el padre y el padre está en mí. ¿Creenlo al menos por las sobras? Y yo haré todo lo que ustedes piden en mi nombre. Cuando me preguntan en mí, ¿qué es lo que hago? Para que el padre sea glorificado en el hijo. Para que el padre sea glorificado en el hijo. Para que el padre sea glorificado en el hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Para que el padre sea glorificado en el hijo. Y él les dará otro paráclito. Y yo le pido de los hijos. Para que el padre sea glorificado en el hijo. Para que esté siempre con ustedes. Para que el padre sea glorificado en el hijo. El espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad. Lo conocen. Y yo le pido de los hijos. Y yo le pido de los hijos. Porque él permanece con ustedes. Y estará en ustedes. Y yo le pido de los hijos. No los dejaré huérfanos. No le pido de los hijos. Volveré a ustedes. En mí me pido de ustedes. Dentro de poco, el mundo ya no me verá. Pero ustedes sí me verán. Porque yo vivo. Y también ustedes vivirán. En mí, أنا, hay. Fá, entum, sepahyú. Aquel día comprenderán. Que yo estoy en mi padre. Y que ustedes están en mí. Y yo en ustedes. Y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos. Y los cumple. Ese es el que me ama. El que me ama. Y el que me ama. Será amado por mi padre. Y yo lo amaré. Y me manifestaré a él. Y yo lo amaré. Y le pido de él. Y le pido de él. Judas, no el Iscariote. Le dijo. Él dijo. Él dijo. Él no es el Iscariote. Señor. Sí, señor. ¿Por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Hasta que tú eres capaz de ver a nosotros y no al mundo. Jesús le respondió. Él respondió. Jesús le respondió. El que me ama. Será fiel a mi palabra. La palabra que ustedes oyeron no es mía. Y el palabra que ustedes oyeron no es mí, sino del Padre que me envió. Y el Abba que me arsala. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. De esto hablé. Y yo tengo. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre. Y el Muazzí, el Rúho Qudus, que les enseñará todo. Y les recordará lo que les he dicho. Les dejo la paz. Les doy mi paz. Pero no como la va el mundo. No se inquieten, ni teman. Me han oído decir. Me voy y volveré a ustedes. Ana aذهb. Suma átí ilaykum. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre. Porque el Padre es más grande que yo. Porque el Padre es más grande que yo. Porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes de que suceda. Para que cuando se cumpla, ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes. No te hablaré mucho más con ustedes. Porque está por llegar el príncipe de este mundo. Porque el presidente de este mundo llega. Él nada puede hacer contra mí. Pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre. Y obro como él, me ha ordenado. Levanten, salgamos de aquí. ¿Quién? Qumúnan antoleq. ¿Quién? ¿Quién?